Querida Javerot, querido Javerín, Pashat-Emor, la primera alía. Durante todos los primeros capítulos de Levítico hay una serie de instrucciones respecto a las ofrendas. Las ofrendas y el tema de impureza, donde el Kohen tenía un rol protagónico en el manejo de las ofrendas, los sacerdotes en los diversos templos que tuvimos, en el Mishkan del desierto, luego el Mishkan en Israel durante la época de los jueces, y luego el primer Beit HaMikdash, y el segundo Beit HaMikdash. Pero acá, en Pashat-Emor, nos instruyen sobre las condiciones de comportamiento personal que implicaba el rol de Kohen, el no impurificarse con cadáveres, solamente con familiares que sí, con quién se podían casar y con quién no. Y esas reglas eran para crear una nobleza del grupo de Kohanim que iban a cumplir este servicio, ya que ellos no tenían ni tierras para poder cultivar y hacer negocios, tenían únicamente las entradas que tenían de su servicio en el templo. Lo interesante es que el sistema de Kohen funcionó durante siglos y siglos muy, muy bien. Es decir, que Kohen, además de cumplir el rol de manejo del templo, del rito, también tenía el rol de que podía ser consultado, como nos dice en Barim, que tenés una duda, vas al Kohen o al Naví, que eran autoridades también que podían aconsejar. La institución sana de Kohen, con todas estas reglas, funcionó durante siglos, pero luego entró en crisis. La crisis comienza después de la época de los macabeos, cuando ya los macabeos ganan la guerra, empieza a haber como dos grandes fuentes de espiritualidad y de manejo de los temas religiosos, que eran por un lado el Kohen y por otro lado los jajamín, que luego fueron cambiando los jajamín, los sabios, cambiaron de nombre a tanahítas, amorahítas, etcétera, pero eran dos fuerzas. Y los kohenín llegaron a pertenecer al partido de los seduquín, saduceos, y los rabanín, los dekeinín, los jajamín, pertenecían al grupo de los prushín, de los fariseos que interpretaban. Y ellos entraron en conflicto fuertísimo, fuertísimo durante 200 años que tuvimos que vivir con esas dos fuerzas. Hasta que finalmente el kohenato se desvirtuó por corrupción, porque los kohenín fueron nombrados por los romanos. Pero durante siglos y siglos fue una institución muy, muy valerosa. Shabbat shalom, u me bora.